5 de enero ya, madre mía, la noche de reyes, la noche más mágica del año. Espero que se hayan portado bien y que le traigan muchísimas cosas, ya me contarán. Fíjense, les voy a contar una curiosidad. La tradición cristiana dicen que los reyes magos son tres, sin embargo, en otras culturas no es así. Dicen que eran bastante más de tres, pero ojo, porque nosotros también creemos, según la Biblia, que son magos, pero no es del todo así. En un principio se les decía magos, pero no con la connotación de hechicero, sino como sabio, porque no es magos, sino magos, que es una palabra griega. Bueno, pues esta noche, se lo estoy contando, el programa va a ser muy especial porque es la noche de reyes, así que no se lo pierdan. ¡Comenzamos! Hemos empezado hablando de magia y para magia, lo que hemos tenido que estar haciendo estos meses, para llegar a fin de mes, porque como saben, han subido todos los productos, pero ahora el gobierno ha bajado el IVA de los alimentos básicos. Hoy tenemos en plato a Justo, él es economista, y hoy nos va a desvelar todos los detalles sobre esta bajada. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Te habrás portado bien, eh, Justo? Bueno, vamos, los reyes sí, se portan también bien conmigo. Vamos a ver los reyes, sí. ¿De cuánto es la bajada del IVA que se va a aplicar? Mira, el IVA es un impuesto que se aplica a las compras y ventas de productos, el impuesto lo ha añadido, este se estableció en el año 1986, que fue cuando entramos a la Unión Europea, y tiene tres tipos, tiene el tipo ordinario, que es el 21, empezó en el 16 y ya vamos por el 21, luego tenemos el tipo reducido, que es el 10, y el tipo superreducido, que es el 4. El gobierno, en las medidas que ha tomado recientemente, ahora primero de año, pues lo que ha hecho es eliminar el tipo superreducido, que es el 4%, que se aplica a alimentos de primera necesidad, primerísima necesidad, ¿no? Estamos hablando del pan, por ejemplo, la leche, cosas de este tipo. ¿Pasta también, imagino? Ahí, sí, bueno, ahí luego tenemos también el tipo reducido, que es el del 10%, que este se ha reducido del 10 al 5. Ahí, por ejemplo, tenemos las pastas, tenemos las alimenticias, tenemos, por ejemplo, los aceites también. En fin, un poco la medida que se ha tomado, pues, para combatir el problema, un gran problema que tenemos ahora económico, que es la inflación. Vale. Imagino que esto, pues, supondrá un ahorro, pero más a largo plazo, ¿no? Porque, ¿qué supone esta bajada del 4% a fin de mes? Hombre, pues, muy poquito, porque tienes que tener en cuenta, primero, qué porcentaje del gasto de las familias se dedica a este tipo de artículos. Que no sé qué, pues, un 5, un 10%. Nosotros captamos a diner muchas cosas, pagamos recibo de la luz, pagamos el teléfono, pagamos la gasolina, y claro, estos tipos de artículos no se van a ver afectados. O sea, básicamente, lo que se va a ver afectado es la alimentación. Y dentro de esa alimentación, tampoco todos los artículos. Los artículos, digamos, más necesarios, si te vas a tomar un refresco, pues, ahí no hay rebaja. Si una pastilla de chocolate, pues, tampoco, ¿no? Estamos hablando de los artículos más necesarios. O sea, el porcentaje es pequeño, es un gesto, ¿no?, del gobierno para intentar combatir este problema que tenemos tan grave que es la inflación. Vale. Imagino que serán unos céntimos, ¿no? Por ejemplo, si la pasta la comprábamos, no sé, a 1,10%, ahora con esta bajada sería, ¿cuánto más o menos? Pues, estaríamos hablando, a lo mejor, de 1,5, 1,4, 5, 6 céntimos. Sí, sí, muy poquito. Entiendo que esta bajada se va a mantener siempre y cuando la inflación subyacente no baje de cierta cantidad, ¿no? Pues, no recuerdo exactamente, en principio, la duración de la medida va a ser de seis meses, y luego que también está vinculada al nivel de inflación que tengamos. Pero, vamos, la previsión no es que baje la inflación. Quiero decir, porque la inflación tiene unas causas de fondo que realmente no se están atajando, ¿no? La inflación se provoca por varias causas. Se puede hablar de inflación de demanda, por ejemplo, cuando la economía va muy bien. Recuerda la bruja inmobiliaria que tuvimos hace unos años porque había mucha demanda de vivienda. También podemos hablar de inflación de oferta, que es cuando hay problemas con la oferta, que es el caso que estamos teniendo ahora, por el conflicto de Ucrania. También por los problemas que hay con todo el comercio que hay con China, con la pandemia que están teniendo y que están reduciendo la producción. O sea, aquí sí tenemos también, realmente, yo creo que el problema es de oferta, ¿no? Que no hay toda la oferta de bienes necesaria para consumir. Y luego también tenemos, hay otra tercera causa de la inflación, que es la inflación monetaria, que es la que se produce cuando aumenta mucho la cantidad de dinero en circulación. Hay que decir que en Europa, el Banco Central Europeo, que es quien se encarga de estas cosas, desde que estamos en el euro, pues en los últimos años ha aumentado enormemente la cantidad de dinero y esto también es una causa importante de la inflación. Claro. Al final, es lo que estamos diciendo a lo largo de los programas, las familias lo están notando, porque no solo los alimentos básicos, también es la gasolina, la luz, al final está todo disparado. Tengo entendido que esta bajada del IVA se va a mantener en los alimentos básicos siempre y cuando la inflación subyacente no baje del 5,5%, pero, por ejemplo, en noviembre se mantenía en 6,3%. Sí, sí, hemos llegado casi al 10%, últimamente parece que se está atemperando un poquito, pero yo no sé la bajada hasta donde llegara, ojalá que tengamos una buena bajada, porque ya digo que la inflación es uno de los grandes problemas económicos. A veces se habla mucho del paro, porque afecta a la gente concreta, que no tiene trabajo, se habla, por ejemplo, de la falta de crecimiento económico, y de la inflación se habla menos, pero la inflación es un gran problema y históricamente ha habido episodios de inflación muy elevados que han tenido muchas consecuencias económicas y políticas. Por ejemplo, estoy pensando en la inflación que tuvo Alemania en los años 20, que dio origen luego al nazismo y a la guerra mundial, u otros casos más recientes que hemos tenido en Sudamérica, por ejemplo, en muchos países que directamente han eliminado el uso de sus monedas nacionales. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que fueron incapaces de controlar sus monedas, y hoy día la moneda de Ecuador es el dólar americano, porque no fueron capaces de tener cierto control sobre sus monedas. Por eso digo que la inflación es un problema muy grave y que los gobiernos deben controlar. Los precios y la inflación, al fin y al cabo, lo que hacen es repartir la riqueza entre las personas. Entonces, cuando se produce esta inflación, siempre hay unos ganadores y otros perdedores. Y normalmente el ciudadano común y corriente normalmente suele ser el perdedor. Justo a ti, personalmente, ¿qué te parece esta medida? Hombre, pues una medida es un gesto del gobierno para decir, bueno, estamos haciendo algo, pero es una medida muy limitadica, de un alcance pequeño. También hay que recordar que han quitado los 20 céntimos de descuento en el litro de gasolina, porque ese tenía un coste para el gobierno, un coste presupuestario grande, porque eso le suponía muchos miles de millones de euros al mes. Esto quizás aquí la recaudación no se deliva, no se va a ver muy afectada para el gobierno. Y bueno, una forma de ayudar a la familia a intentar que llegue un poco más holgadamente al final de mes. Entonces, no lo vamos a notar tanto como notamos en un principio cuando subieron todos los alimentos, porque la gente me lo decía, dice, mira, es que voy a hacer la compra, dice, y lo que antes me costaba todo, 18 euros, ahora voy comprando los mismos alimentos, incluso alguno menos, y me cuesta casi el doble. Claro, hay que pensar que vivimos en una economía que está desde hace muchos años liberalizada, y las empresas tienen libertad de poner los precios que consideren convenientes. Había otras épocas, yo recuerdo hace 20, 25 años, que muchos precios estaban regulados. El precio de las llamadas telefónicas, el precio del litro de gasolina, el precio de la barra de pan. El gobierno decía qué precio tenían que tener estos artículos. Eso hace muchos años que no existe. Y claro, las empresas están viendo que sus costes también se ven muy afectados. El coste de la energía es algo que afecta a toda la producción y a la distribución. Los camiones que llevan las mercancías de un sitio a otro, el coste, por ejemplo, de un horno, de un panadero, de encenderlo. O sea, la energía es un coste muy importante para las empresas, y no solo la energía, sino muchas otras cosas que han subido el precio, y los empresarios, lógicamente, tienen que repercutir este precio al consumidor. Claro, que al final es lo que decimos, se nota. Creo que también ha bajado los productos de higiene íntima femenina. Creo que eso también se les va a aplicar esta bajada dentro. Sí, sí. Bueno, tenemos un gobierno que es muy sensible con el tema este de necesidades de las mujeres, de las señoras, y bueno, aquí hay también una alucinación, pero que es una cosa muy bien. Es un gesto, como te he dicho antes, pero un gesto pequeño, pequeño en cuanto a las consecuencias que va a tener. Y como economista, ¿cómo ves el futuro? Esa risa no sé si me la toma bien o mal. Por favor, dime que no va a ir a peor. Pues no sé qué decirte. Yo pienso que este episodio de inflación quizás no se ha agotado todavía, quizás todavía ha sido un tiempo, pero yo espero que no llegue mucho, que estemos hablando de un asunto de unos meses, que este año ya terminemos el año y ya con un nivel de precios más razonable. Y que empecemos un poco más desahogados, porque ya la cuesta de enero, ahora las compras navideñas, en fin, que diciembre es un mes de mucho gasto. Sí, sí, sí. Yo pienso que el panorama mundial es muy complejo, el tema de la guerra de Ucrania que estamos teniendo, ahora la pandemia que parece que está repuntando otra vez en China, que es un productor de muchas cosas, que van a dejar de llegar, porque habrá fábricas cerradas y habrá menos producción, y eso tiene que afectar a los precios. También hemos tenido la agricultura, también se ha visto afectada por el clima. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema del aceite, que es un artículo muy importante aquí en la cocina mediterránea, y que hemos tenido una producción que ha sido la más baja en los últimos años, y eso ha hecho que el precio del aceite suba. O sea, que son un conjunto de caracteres, de razones, que hacen que los precios realmente estén subiendo mucho. Pues justo, muchísimas gracias, esperemos que este año vaya mejor. Esperemos que sí. Y que te traigan muchas cosas los Reyes Magos también. Muchas gracias. Venga a ti. Bueno, los Reyes Magos, estamos hablando de ellos, y es que tienen muchísimo trabajo, como ustedes saben. Claro, ¿qué pasa? Pues que a veces se les complica un poco el asunto y dejan las compras para última hora. Esto, bueno, pues los comercios lo agradecen, porque al final se incrementan también las ventas. Sin embargo, ojo, porque este año lo que más han pedido a los Reyes son calzado, ropa y electrónica. Vamos a verlo. Melchor, Gaspar y Baltasar aún tienen mucho por hacer. Los Reyes, pues ahora mismo, ultimando los últimos detalles, y la verdad que es muy bien. Este año, por lo que ve, hay mucho movimiento también. En víspera de la noche más mágica del año, las compras no cesan. Está uno liado con las cosas y al final. Como siempre, hasta última hora. Los regalos estrella de este año. Un bolso, unos zapatos buenos, para irnos de fiesta. Pero en las cartas, a sus majestades, no puede faltar lo más importante. Sí, sí, yo he hecho ya la carta de los Reyes Magos. Pero sobre todo, lo que más le he pedido es trabajo y salud. Aunque este año, la inflación ha llegado hasta Oriente. Un flujo. Unos 300 y algo, en total. Vamos, en total, la familia y amigos de todo, bueno, se me va de mano. Se me va. Pero bueno, unos 300, 400 euros se va. Pero los Reyes son magos y la magia puede con todo. Pues claro que sí, la magia puede con todo. Oye, y algo muy típico y muy tradicional de este Día de Reyes es el roscón. Bueno, pues en Lorca se han repartido 2.000 raciones de roscón, es decir, un roscón gigante que ha elaborado la pastelería Zenón y que se ha repartido por la calle Corredera. No solo roscón, sino también chocolate. ¿Quién ha estado allí? Pues imagínense, nuestra compañera Celia, que no se pierde una. Este 5 de enero se celebra en Lorca cola degustación de un roscón de Reyes gigante y chocolate caliente. Más de 2.000 raciones. Aquí vemos la cola, también la peña de la Jarapa para amenizar un poco este evento organizado por la Concejalía de Comercio y la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca. Nosotros, como no, vamos a probarlo. Alcanza un minuto de la apertura de este roscón de Reyes que empieza a las 10 y media. Ya tenemos una cola que llega prácticamente hasta el final de esta calle Corredera y esperemos que esas 2.000 raciones sean suficientes porque estamos aquí haciendo tiempo para esperar a sus majestades los Reyes Magos que a eso del mediodía llegarán a la Ciudad del Sol. Bueno, primero en la cola, ¿cuánto tiempo llevamos esperando para probar este roscón? Pues nada, nos hemos puesto, en el pasado lo hemos visto y nos hemos puesto a la cola. ¿A ustedes les gusta este postre? Sí. Muy bien, un buen momento para que los niños también se lo pasen bien y esperen a la hija. ¿A vosotros les gusta el roscón? Sí. Y como todo evento navideño aquí en Lorca, amenizado por la peña de la Jarapa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí tenemos al maestro pastelero que ha preparado todo esto. No todos los días se prepara un roscón tan grande, ¿no, Julio Pascual? No, desde luego. Sobre todo en Reyes es cuando se prepara, ¿no? Además para acompañarlo con un chocolate caliente que viene muy bien, ¿no? ¿Cómo habéis trabajado en preparar un roscón de estas dimensiones? Bueno, el roscón se va haciendo pausadamente y, bueno, delante de las tardes de ayer y noche pues se ha ido preparando tanto el roscón como el chocolate. Muy bien, en tu pastelería, pastelería Zenón y no te robamos más tiempo. ¿Qué tipo de rellenos solís tener y cuáles son los más favoritos entre el público? Pues vamos, rellenos, el gusto del consumidor, de oreo, de lotus, de chocolate, de trufa, nata, crema y, bueno, el gusto del consumidor. Pero lo que más se demanda es la crema y la nata, por excelencia. Vale, Julio, pues yo voy a probar tu roscón enseguida, ya te diré cómo lo encuentro. Muchas gracias. Bueno, pues nada, ya sé que te gusta mucho comer, que me lo han dicho por ahí, ya sabes. Aquí tienes para comer y de sobra, ¿eh? Porque quieras. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, buenísimo. Está rico, está rico. Roscón en manos y con el chocolate ya preparado. Esto es difícil, pero lo vamos a conseguir. Cortamos un trocito de roscón, lo cojamos y os digo cómo está ya mismo. Muy bien de aroma de azadar, blandito y la verdad que con la mañana de frío que hace aquí en Lorca es el bocado y la combinación perfecta para esperar a los reyes magos que vienen a Plaza España. Así que a disfrutar de estas tradiciones auténticamente navideñas. Pues ya han visto cómo estaba esa calle corredera, ¿eh? Miles de personas han pasado por allí para probar esas dos mil raciones de roscón de reyes. Además, también, como han podido comprobar, había música navideña. Bueno, y fíjense qué suerte tenemos porque la magia ha llegado hasta el plató de Comarcal Televisión de la mano de un paje real. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Oye, qué nervios. Es que te veo ya, me dan nervios porque digo, madre mía, madre mía, ¿habrán recibido mi carta? Pues la verdad que sí, estamos recibiendo una reunión de cartas estos días. Sí. Mucho trabajo por delante, pero ver la cara de felicidad de los niños no tiene precio. Eso te iba a preguntar. ¿Qué os dicen los niños? Porque imagino que, claro, su cara será un poema. Bueno, pues casi todos que no olvidemos de llevar los regalos esa noche a su casa, que por favor leamos atentamente la carta, que no se nos escape ningún detalle. Y que, sobre todo eso, que le dejemos los regalitos en su casa. ¿Pero qué es lo que más os han pedido este año? Bueno, pues sobre todo la parte de chicos, lo que más piden son Pokémon. El muñeco Sonic también está muy de moda, lo piden bastante. La Nintendo Switch es el juguete por excelencia hasta Navidades. Y las niñas, pues desde muñecas, desde accesorios para maquillaje, de peluquería y también, por supuesto, muchas muñecas. Y también mucha salud, porque los más pequeños siempre suelen poner en sus cartas, salud para toda mi familia, que eso al final es el mejor regalo. Sí, la salud para la familia, muchos pequeños nos vienen y nos dicen, y mucha salud para los abuelitos. Bueno, cuando nos dicen eso, pues es lo que más felicidad nos puede dar. Oye, para mí es un placer estar a tu lado, porque claro, tú conocerás a los Reyes Magos. Entonces, la pregunta obligada, ¿cómo son? Bueno, pues los Reyes Magos son personas excelentes. Los tres son muy buenos amigos, muy buenos jefes. Nosotros somos sus ayudantes, los que les facilitamos un poquillo el trabajo, pero bueno, son personas encantadoras, que ansían estas fechas todo el año por llegar a la ciudad de Lorca. Me han mandado un recado para agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Lorca y a la Concejalía de Cultura y Festejos por contar un año más con nosotros, con nuestra presencia en Lorca. Y bueno, y dar las gracias también a esta casa, a Comarcal Televisión por invitarnos. No, hombre, gracias a vosotros, pero te daré más las gracias cuando vea que me ha llegado lo que he pedido, porque imagino que también serán muchas las cartas de última hora que os llegan. Sí, llegan muchas cartas de última hora, gente indecisa que todavía no sabe lo que quiere, lo que más ilusión le hace y también es muy importante lo que necesitan. No es tanto pedir lo que uno quiere como capricho y si cosas necesarias. ¿Qué es para ti lo más importante? Bueno, yo para mí lo más importante yo creo que en los tiempos que corren es que haya más valores en la sociedad. Yo creo que ese sería el mejor regalo, la solidaridad, la empatía, el respeto por las personas. Yo creo que si construimos entre todos esos valores sería lo perfecto. Pues estoy de acuerdo contigo. Oye, pero una pregunta que yo te quiero hacer que me la hago desde que nací. ¿Cómo entran los reyes a nuestras casas? Porque sabemos que son magos, pero tendrán que hacerlo de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, mucha gente no hace esa pregunta, desde las típicas respuestas que se imaginan desde la chimenea o desde las ventanas. Es decir que los reyes magos cada uno tiene una llave mágica, una llave mágica donde en cada puerta de cada hogar pueden entrar y pueden dejar sus regalitos, tomarse su leche con magdalena, jamón y queso también les gusta, sobre todo a gaspar. Y esa llave mágica es la que abre cada puerta de cada casa. Vale, vale, o sea, jamón y queso, eso es la primera vez que lo escucho. Jamón y queso, gaspar, con eso no falla. La leche y la magdalena... ¿Y a Baltasar? Pues Baltasar es de todo. A él le gusta todo. Baltasar lo que es muy agradecido, Baltasar lo que le ponga se lo va a comer. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo empezáis a organizar todo? Porque claro, son millones de personas en el mundo las que os escriben esas cartas. ¿Cuándo empecéis a organizarlo y sobre todo cómo? Pues mira, fíjate, nosotros entregamos los regalos la noche del 5 al 6 de enero y a partir del día 7 ya empezamos a trabajar de cara al año siguiente. Vale. Tenemos que volver a Oriente, recuperar un poco, descansar, los tres rayas magos son más mayorcitos, descansan, recuponen fuerza y ya enseguida empezamos a trabajar de cara al año siguiente. Oye, esta tarde también habréis estado en la cabalgata, ¿no? También estaba a rebosar. Bueno, la avenida Juan Carlos I sobre todo, el epicentro del Orca, pues imagínate, llena de niños y de niñas y bueno, la verdad que una felicidad tremenda, ¿no? Ver esas caras cuando pasamos por ahí por la avenida y súper felices. Oye, los que ya no son tan niños, ¿qué os suelen pedir? ¿Qué es lo que más os piden? Bueno, sobre todo nos piden que no olvidemos también dejarle algún detalle a ellos, sobre todo los reyes magos están más enfocados quizás a los niños, ¿no? A los niños y las niñas, pero bueno, ya los mayores nos piden trabajo para el que no tenga trabajo y sobre todo salud, salud para ellos y para toda su familia. Me decías que los reyes son personas excelentes y también excelentes jefes, que eso, oye, pues también hay que reconocerlo, pero con ellos tendréis temas normales, ¿no? También hablaréis de la actualidad. ¿La actualidad cuál es? Bueno, pues la subida de precios, aunque ahora parece que está bajando un poquito, pero la subida de precios. Imagino que ellos habrán tenido que incrementar el presupuesto y os dirán, madre mía, mira, en lo que antes nos costaba 200, ahora son 300. Sí, cuando le entregamos las cartas a sus majestades y nos ponemos a leer con ellos lo que pide cada persona, nos miramos entre nosotros y decimos, uff, quizás a esta persona se le haya ido un poco el presupuesto, ¿verdad? Pero bueno, intentamos ajustarnos a la medida de lo posible al deseo de cada persona con el fin de hacerles felices. Hay cosas que no se pueden dar, no todo se puede, pero la mayoría intentamos dárselas. Oye, y ya para terminar, porque sé que estáis hoy a tope, vamos, la noche de Reyes y que estáis sin parar, ¿qué pides tú? ¿Qué pides tú para este 2023? ¿O qué le has pedido tú a los Reyes? Pues yo lo que pido en 2023 es un poco la línea de lo que te comentaba antes, ¿no? Que todos seamos, en medida de lo posible, buenas personas, que nos apoyemos entre nosotros y que yo creo que sentando esas bases, el año 2023 y los siguientes van a ser mejores años. Pues señor Paje Real, es que a mí me pone muy nerviosa pensar que tú conoces a los Reyes Magos. Por favor, que yo la carta le he mandado a última hora, pero que hemos sido buenos aquí en Comarcal Televisión. Un regalito, además, todos sabéis dónde nos encontramos, podéis venir aquí, que nos dejen nuestros regalos. O mira, aunque sea una carta donde ponga un abrazo para todos, pues nosotros nos conformamos, no somos materialistas. Lo tendremos en cuenta y se lo diré a sus majestades. Muchas gracias. A vosotros siempre. Bueno, pues me voy a quedar yo aquí nada unos minutitos insistiéndole, no vaya a ser que se le olviden los regalos para Comarcal Televisión. Nos vamos a publicidad y regresamos con mucha más magia. Hasta ahora. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Solo si es contigo, solo si es contigo, solo si es contigo.